... Desde el día 4 y hasta el día 12 de diciembre... ...se ha concentrado aquí la Federación Española de Deportes para Sordos... ...y por ello se ha cedido desde el Ayuntamiento de Lanucía... ...en las instalaciones deportivas, han hecho uso de diferentes instalaciones... ...como puede ser la piscina climatizada, el pabello en la Moixara... ...la Academia de Tenis de David Ferrer... ...para que de esta manera los 93 participantes pudieran poner en práctica... ...las diferentes modalidades deportivas... ...aparte también comentar que este año se ha firmado un convenio... ...con esta federación y de esta manera demostramos una vez más... ...nuestro mayor apoyo a cualquier práctica deportiva... ...con cualquier diversidad funcional. ...bueno, la concentración ha ido muy bien... ...pero bueno, hay cosas positivas y negativas... ...eh... ...cuando hemos venido, eh... ...bueno, nos estamos preparando porque el año que viene son las... ...sordolimpiadas en Brasil... ...la verdad que... ...hay muchas cosas positivas porque hemos conseguido concentrarnos... ...y algunas... ...negativas pero que podremos cambiarlas y... ...y ya está. Ha venido de ciclismo, de mountain bike, atletismo, badminton... ...fútbol sala masculino, fútbol sala femenino, natación... ...pimpos, bueno, tenis de mesa, tenis y ya está, ese es el resumen. El objetivo es que, bueno, el año que viene participen todas las... ...sordolimpiadas menos fútbol sala... ...que participa en el campeonato europeo que se organiza en Italia. La concentración muy bien, muy positiva... ...además las instalaciones... ...se ve que es un complejo de instalaciones muy grande... ...que está preparado para los diferentes deportes... ...bueno, yo estoy más centrada en el tema de fútbol sala... ...la verdad que está muy bien, la zona, la verdad que muy bien. Algunos ya los conocí, hace mucho tiempo que no los veía... ...entonces, es como una oportunidad para poder volver a ver... ...y poder volver a comunicarnos... ...y además estamos todos juntos, integrados... ...nos separados como por deporte... ...entonces nos sentimos como todo un grupo de selección de la FED. Y los entrenamientos han sido bastante... ...duro, pero bueno, al principio me he tenido que adaptar... ...con mi entrenador Vicente y al lado del apoyo de Javier Soto. La verdad que ha sido muy buena desde el principio... ...no hemos ido adaptando uno al otro... ...por circunstancias de oyente, sordo... ...y con lo cual hemos ido aprendiendo uno del otro... ...y la verdad que la convivencia ha sido muy buena... ...y la verdad que estamos aprendiendo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!